La prevención o en su caso la detección oportuna del VIH es una de las más altas premisas de la Secretaría de Salud para este 2020, por lo cual a lo largo de este 2019 se mantienen campañas para concientizar a las personas sobre el sexo seguro y la detección oportuna de la enfermedad viral, así lo manifestó el encargado del área de epidemiología del Hospital Integral El Bernagel Alvarado. Comentó que a pesar de ser aún considerado como un tema tabú por diversos segmentos de la sociedad, cada vez son más las personas que se animan a realizar las pruebas de detección rápida del VIH. Unas pruebas se hacen con escapilares, una gotita de sangre, esperamos unos 10-15 minutos, la prueba es totalmente gratuita, confidencial, son fiables estos instrumentos de detección que tenemos. A Pregunta Expresa confirmó que en José María Morelos sí existen casos confirmados de VIH-SIDA, pero resaltó la información sobre el número de pacientes se maneja a nivel jurisdiccional. Para Canal 10 informó Juan Ojeda.